Erika Yamile Clevedo, la licenciada en Kinesiología, la ríe cuando le digo así. Felicitaciones por este segundo puesto, Erika, para la radio FMGPU, Radio Cibadavia, la voz de la 3. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, hemos terminado la carrera. La verdad que pensé que iba a ser un poco más complicado por el calor, porque las condiciones climáticas no fueron las mejores. Pero bueno, traté de salir cómoda y después empecé a aumentar el ritmo progresivamente, así que bueno, en un momento... Y llegué, llegué. Con lo último que tenía, pero bueno, por lo menos hice todo lo posible por tratar de mejorar el tiempo. La vas conociendo un poco más a María del Pilar Ferrari, esta atleta que ha estado en varios podios con usted, y eso la motiva un poco más, porque es una gran atleta, Pilar, y que la escolte Erika es una motivación para usted, ¿no? Sí, la verdad que es un honor correr con alguien con tanta cualidad y capacidad física como es Pilar. La verdad que es una excelente atleta igual, como siempre digo, uno corre, pero la verdad que lo que te motiva es correr con todos los atletas juntos, así. Erika, ¿y un tiempo de cuánto? ¿36 minutos? Sí, más o menos aproximadamente, no para el reloj como siempre, pero sí, más o menos con lo que regolece. Sí, sí, fueron 36 minutos. Sirve mucho lo que es el deporte, Erika, para lo que tiene que ver la parte motriz, a lo que a usted le compete, que es la kinesiología. Tienen que trabajar mucho con la técnica de carrera, el tema de tener la conducta en lo que es el calzado, concientizar en el calzado para no lesionarse, ¿no? Sí, no es venir solamente y correr, como muchos piensan. Se necesita un buen calzado, practicar mucho la técnica de carrera, o sea, el gesto deportivo, no es solamente correr. Tienen que, la verdad, que para mejorar el rendimiento, para prevenir lesiones, sí o sí se necesita un calzado adecuado, una alimentación, por supuesto, porque la alimentación no debemos dejarla de lado, es la base de todo. Y por lo menos un entrenamiento de unas tres, cuatro veces por semana. Y siempre consultar al deportólogo, al médico, porque nadie está exento de no sufrir lesiones, siempre estamos expuestos. Así es, Erika. Una profesión normal más en la provincia de San Luis, para que la conozcan a Erika Quevedo, recibida de Cienciatura de la Kinesiología, y por ahí, para que la vayan conociendo, y en un futuro podemos visitar en algún consultorio. ¿Dónde la podemos encontrar a Erika para unas consultas? Sí, todavía no. Cuando todavía no hay consultorio, no hace mucho que me recibí, pero esperemos que pronto podamos construir algo, de a poco, como todo, siempre se empieza por lo bajo, vamos a ir creciendo, pero bueno, todavía no. Cuando tengas mi consultorio, sí los voy a invitar con mucho gusto. La vemos a Erika, muy contenta, producto de haber disfrutado. ¿A quién le dedica este segundo puesto, y a quién le agradece? Como siempre, a mi familia, siempre me aposa, a la agrupación, a mi entrenador, a mi suegro, que también me aconseja mucho, mucho también me ayuda en los entrenamientos, y como siempre digo, si uno no tiene actitud, cansancia, y se sacrifica, no va a llegar a cumplir ciertas metas, objetivos, como bajar el tiempo, o llegar a las generas, así que también, en cierta forma, me lo dedico a mí, porque es parte de mi sacrificio. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Gracias.